¡Hola! ¿Cómo están chicos? Bienvenidos sean a un nuevo video del canal I am Salamander Y este día venimos con todo Ya sé, ya sé que me tardé en hacer este video Estaba esperando hacer algunas cosas para el día del 14 Ya saben, los soldados caídos, las malas fiestas, las malas lenguas, los cuernudos Pero pues eso no se pudo, al final de cuentas no salió el video Había pues intentado hacerlo, pero al final de cuentas el audio no se escuchó Y la verdad es que me ganó la flojera para tratar de resubirlo Entonces pues digamos que se perdió ese video Ahora bien, en este video vamos a hacer un pequeño top Y ya saben cuál es el top Este es un regalito para mí hacia ustedes, ¿vale? Este es mi top Ya sé que muchos van a decir que no soy hombre de cultura O algunos van a decir que mis gustos no son gods Lo que sea Pero igual lo voy a compartir ¿Por qué? Porque este es el canal de I am Salamander Y no es cierto Y pues espero que les vaya gustando Ahora otra cosa que quiero aclarar Es que usualmente suelo hacer videos esporádicos Y también suelo hacer videos y stream en conjunto Pero resulta que últimamente pues estoy teniendo unas series de percances Por así decirlo Y pues no he podido hacer tanto stream por así decirlo No quiero mal acostumbrarlos Pero es verdad que a veces estoy muy ocupado Como sabrán yo hago guiones Y pues estoy subiendo capítulos contemporáneos También juego otros gameplays que están en la Play Store Que si no saben de qué me estoy hablando Pues ahora sí que los invito a ver el canal Suelo hacer directos de Guardiantales De Revived Witch Que no lo he hecho De Punishing Great Raven Donde estoy subiendo a todo lo que puedo Voy a traer Kof Que hoy anuncia su colaboración con Street Fighter Eso es una bomba total Y pues como sabrán También estoy trayendo algunos que otros juegos nuevos Que estoy esperando todavía Todavía no salen Por eso es que se llaman nuevos Y pues espero que los días de estreno Sean los días viernes Ahora bien Sin más vamos a continuar Porque ya hice esta intro demasiado larga Ya saben tenemos que llegar a los 8 minutos Y no nos comemos Y pues espero que les guste En el puesto número 6 En el puesto número 6 Tenemos a mi querida Victoria Como saben yo soy un fan de Darnes De Konosuba Que por cierto Ahí les voy a traer unos Directos de chismes Por ahí así decirlo Contemplarlo El puesto número 6 El puesto número 6 Se lo lleva a Victoria Porque a pesar de que sus skins son muy preciosas El personaje como tal es carismático Y suele ser recurrente para algunos que la utilizan de perfil El personaje suele ser muy genérico Y poco original por así decirlo Literal es Darnes de Konosuba Es un guiño totalmente Y pues lo único que cambia es el carisma Por no decir que no es pervertida Y pues por eso está en el puesto número 6 La verdad es que es una de mis favoritas Pienso yo que está por mucho 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 más Y espero que algún día tenga la relevancia Que necesita este buen personaje En el puesto número 5 Tenemos a mi querida Haruka Otro personaje Pues por no decirlo Un tanto regular Al principio Es verdad que en muchos muchos animes Se ve esta clase de personajes Como tal Donde el personaje serio De repente se vuelve carismático Es muy muy ruda Pero lo que más Lo que más llama la atención Es el atuendo que trae Y sobre todo La ideología que trae Como estética del personaje Entonces La verdad es que Me tragué mis palabras Y siendo sinceros Me parece un personaje Totalmente fabuloso Muy cool Y su vestimenta Es 10 de 10 Sobre todo que Es uno de los mejores DPS Que hay en el juego Y sobre todo Esa sonrisa cautivadora Que a todos nos gustó En el puesto número 4 Tenemos a mi querida Domeza Así es Yo soy fan De las sencilleces De una persona Como tal Y sobre todo Que sea elegante Domeza Me cautivó Desde la primera vez Que la vi Y a pesar de que No me convencía Como personaje Tuve Tuve mucha Mucha fe Tuve fe Y la quise Explorar En su plenitud No fue Hasta cuando Empecé a Notarla Mucho más Por no decir Que se murió Comprando su skin Comprando su skin Me di cuenta De la elegancia Y la sencillez Fructífera Que tiene este personaje Sobre todo Una voz Súper Súper Encantadora Fascinante Y le da Un aire De frescura Al juego En total Domeza Me ha cautivado Bastante Como para robarse Bastantes Bastantes Puestos Aquí En este Top Puesto Número 3 Y en el puesto Número 3 Mis queridos Buenos amigos Estoy Dejando A Natata Natata Sin duda alguna La quise Desde el primer momento En que inicié Este juego Había Sido Un leak Durante Mucho tiempo El personaje En la sesión De Halloween Pero El personaje Nunca salió No fue Hasta casi Casi 7 8 meses Después Donde por fin La obtuvimos Y a pesar De que no pude Elevarla Y no fue Buena En las partidas Por así decirlo Llegó a destiempo El personaje Se ganó Bastante Cariño No No Quita Ningún mérito De que Sea El personaje Con la skin Más vendida Del juego A pesar De todo eso Y es la única Que ha tenido Su devolución En skin A pesar De Muchas Contradictorias Que hubo La verdad Es que Es una skin Magnífica El personaje Es 10 de 10 Me hubiera gustado Que le dieran Una mayor importancia Pero aún así No deja de ser Preciosa Nuestra querida Natata Y por eso Se lleva Mi puesto Número 3 De top De waifus En el puesto Número 2 Y aquí Fue muy Peleado Pero Sin duda alguna Se lo lleva Mi querida Angela Así es En este top Muchos habrán pensado De que me iba a ir Por Angela No me inclino Hacia allá Si son seguidores Desde tiempo Remoto Sabrán Que yo Gasté Mucho Por un cierto Personaje Al principio De hecho Hasta Llegué A volverme Ballena Por culpa De ella Sabrán Que yo Me incliné Totalmente Hacia ella Incluso Traté de hacer Un equipo Conforme a ella Y la volví En ciertas Características Un Personaje Este Pues ahora Si que Paladín Por eso En este puesto Se queda Angela Que es La mejor Tanque Del juego Para mi Sigue siendo De lo mejor Lo más Asombroso Un diseño 10 de 10 El personaje Me ha parecido El más original Hasta la fecha Me parece El más original Del juego Y sobre todo Que es el personaje Con una Estética Increíble Por no decir Que una de las skins Más bellas Del juego La verdad Es que La incorporación En un evento Con su hermana Frantia O frantiva Para muchos Fue Increíble Y fue de los mejores Eventos Que ha tenido Illusion Connect Y sobre todo Que el personaje Como tal Me encanta La manera Que adopta Siempre Siempre Pues ahora Si que La estética De combate Y por no decirlo De que Simple y sencillamente Sigue siendo Un paladín Y mi paladín Favorito Puesto Número Uno Y aquí apuesto Que no se lo esperaban Nuestra Reina Kazumi Así es Soy De Kazumi God Si Así es Muchos Me vieron Gastar Por ella Muchos Me vieron Meterle Y dinero Juego Por ella Es lo que Les estaba Yo contando Yo soy Totalmente Mi favorita Siempre fue Kazumi La verdad Pueden decir Mucho El personaje De Kazumi Como tal Se me parece Un personaje Icónico Delusion Connect Siendo Para muchos La reina Sin corona La han tratado De Pues Nerfear Se podría decir La han tratado De quitar Y sobre todo Que para muchos Sigue siendo El personaje Más exclusivo Que hay Cuando Alguien entra A jugar Al juego Y empieza Sus inicios La verdad Es que Kazumi Rinde mucho Sigue siendo Uno de los Mejores personajes De Illusion Sobre todo Que es uno De los personajes Que A decir verdad Le han puesto Favoritismo En las skins A pesar de no ser Tan llamativamente Compradas Por así decirlo Sin embargo Su estética Su vestimenta Y La voz Que Tiene De su Seiyu La hace Un personaje Totalmente Pues A vista De muchos La favorita ¿No? Con esto Terminamos No sin antes Mencionar Que aquí Se pudo haber Llevado Cualquiera El puesto El puesto Número Uno De todos Estos Personajes Pero Me hubiera gustado Incluir personajes Como Seeger Que también Se ganó Mi aprecio Selenita Que también Me gusta Mucho Su diseño Y sobre todo Pues Otros personajes Que la verdad Me han escuchado Hablar Mucho De ellos Como Kuni Por ejemplo ¿No? Soy una Persona De gustos sencillos Pero No dejo De tener A mi top General ¿No? Si ustedes Están De acuerdo Con este top Si no Pónganlo En los comentarios ¿Cuál sería Su top Ideal? Su top 6 Su top 10 Hasta incluso Su top 20 No, no Ya sería Demasiado ¿No? Pues ahora Si que Espero Que les haya Gustado Y este video Sé que se los debía Este video En total Es una Referencia A algo Futuro Que vamos a tener Casamientos Pero También quiero decirles Que estoy trabajando En un nuevo video De las noticias Semanales Por cierto Tenemos Discord Facebook Whatsapp Página de Facebook Página de Telegram Y sobre todo Les invito Que se unan A los grupos Porque voy a estar Poniendo el próximo Comunicado Ahí Les voy a dejar Un easter egg Aquí Así Si Si Aquí Ya debería Haber aparecido Este La imagen Porque Este Video Es un easter egg Para el próximo SP Que estará llegando En unos par De días Por así decirlo ¿No? También quiero decirles Que si ustedes Quieren Escuchar La Lista de reproducción De estas músicas Que se escuchan Por aquí Les dejo Un link De la lista De reproducción Abajo ¿Vale? También me pueden Poner sus preguntas Y recuerden Que hacemos Directos Casi todos los días Hoy no sé Mañana tampoco Pero hacemos Directos Todos los días ¿No? Sin más que agregar Muchachos Espero Que se hayan divertido Y sobre todo Que Les voy a traer Un video Próximo Del comunicado Y un streaming Del comunicado Con Referencias De la próxima Colaboración Si llegaron Hasta aquí Qué buenos Amigos Tengo Hasta la próxima Déjenme un like Compartan Suscríbanse Y hasta la próxima Adiós